¿Qué tal amigos? Estamos en DC Iluminación Parral, ya te había mostrado lo que incluye un ventilador industrial de techo, aquí tenemos lo que son las cajas selladas para que tu puedas venir por el tuyo y en esta ocasión vamos a mostrarte como se instala, creemos que puede ser de bastante utilidad, de hecho ahorita que esta haciendo tanto calor, algunos eléctricos o algunos técnicos están bastante ocupados y vamos a ver si podemos explicarlo de la mejor manera para que lo puedas realizar por ti mismo en tu casa o en tu negocio u oficina, vamos a ver que tal. Muy bien, ¿de dónde vamos a sacar la corriente? La vamos a sacar de un toma o de un contacto como vemos aquí, debido a que en el cielo de nuestra habitación o de nuestro negocio no podemos, ya que el registro está tapado y será muy complicado pasar cableado o tendríamos que hacer zanja y no es el caso. Vamos a sacar los dos cables de aquí para alimentar el 110, el Facil Neutron, vamos a esconderlo por todos los costados con canaleta y vamos a llegar a la parte superior, aquí entre lo que vemos el reloj y el sensor de humo o el detector de humo en la bolita blanca, vamos a poner nuestro ventilador. Muy bien, continuamos con la instalación, ya sacamos lo que son las piezas, el motor, el control, las tapaderas, el gancho, este va a ser el primero que vamos a instalar en la parte superior y lo que tenemos es el tubito, que es lo que vamos a utilizar con el bueno, vamos a utilizar lo que es el cableado duplex, vamos a meterlo por aquí, es bastante sencillo, no hay obstáculos y vemos que tiene un pequeño orificio más grande que la ranura, por ahí lo vamos a sacar. Le vamos a dar un poquito más de juego para hacer las conexiones que correspondan al fase y al neutro que vienen aquí. Obviamente el fase va a ser el rojo y el neutro va a ser el negro, se lo vemos aquí y las instalaciones aflojadas son pequeños tornillos que se vienen aquí y de esta parte metemos el cable. Muy bien, aquí tenemos lo que es el control de las velocidades desarmado, nada más quitamos los dos tornillos de los lados y tendríamos por dentro esto, tiene el selector de velocidad, pusimos un pedazo de canaleta, pasamos el cable duplex, ahorita vamos a detectar cuál es el positivo y cuál es la fase y el neutro, perdón, y aquí ya perdonamos uno de los cables que es el que va a ser la fase para que lo controle el selector de velocidades y la canaleta para continuar correspondiendo al cable. Recuerda, vamos a utilizar el detector de fases, el del poquito que prendemos ese tipo desarmador para ver cuál es el cable que vamos a utilizar ahí. Si no lo recuerdas, aquí te lo mostramos, sería exactamente él. Vamos a ver de qué prende un pequeño LED aquí, no sé si lo alcance a identificar la cámara, ahí lo desconecté y se apaga, ahí se prende. Nos indica que éste viene siendo la fase. Y del otro lado, tocando estos tornillos no prende, debido a que es el neutro. Entonces, el cable que tenemos aquí pelón, continuándolo por aquí, va a ir de este lado. Y el que va continuo, va a ir de este lado que es el neutro. Continuamos. Y te vamos a mostrar lo que son las pinzas automáticas, algunas veces ya las hemos utilizado, pero no está de más. ¿Qué es automática? Es que te agarran del calibre 10 hasta el 22, vemos que se queda entre las muelas y te pelona el cable para hacer tus instalaciones sin lastimarte el conductor, nada más el puro aislamiento. Lo vemos aquí otra vez. ¿Qué tal? También las encuentras aquí en diseño de iluminación. En esta ocasión vamos a utilizar terminales de ojo, se le llaman así por la perforación que tienen aquí en la punta. Esto que se ve aquí de plástico de color amarillo es lo que se va a presionar para poder darle rigidez a la presión entre lo que viene siendo el conductor y nuestro conductor de cobre. Se introduce solamente aquí. Vemos que pase un poquito la punta. Y vamos a utilizar las pinzas. En este caso son las mismas que les habíamos mostrado automáticas. También tienen la función para lo que viene siendo ponchar el cable. Y vamos a ver qué tal queda. Le ponemos con fuerza. No nos tenemos que pasar para no ir a lastimar o vencer. Le hacemos la prueba, que no se quede suelto, que no tenga falla. Vemos que quedó presionado por las laminitas del terminal. Y así nos va a ser más fácil conectar los tornillos del toma corriente. Vemos que ya en la conexión queda mucho más rígido. Todavía no lo apretamos totalmente para que puedan ver en dónde queda la terminal de ojo. En el tornillo. Y así nada más sujetarla bien. Y quedaría firme. Repetimos el paso con el otro lado. Estamos volviendo a colocar el toma corriente en su lugar. Con los soportes o los tornillos. Vemos que aquí están ya los terminales de ojo. Muy sencilla la instalación. Vamos a colocar lo que es su tapita. Y con su tornillo de centro. Para poder terminar el trabajo aquí. Por dentro va a traer dos cablecitos rojos. Los vamos a pasar por estos orificios más grandes. Y por la parte posterior, obviamente, nos van a aparecer ellos dos. Y los vamos a conectar al cable que interrumpimos. Como mencionamos, los dos cables que teníamos separados. Que viene siendo el mismo cable de la fase. Conectamos uno en cada cablecito rojo de los de adentro. Volvimos a colocar la tapita con los dos tornillos de sujeción ahí de aquí. Y pasamos el cable continuo. Obviamente, este cable ya está energizado. Uno trae la fase y el otro trae el neutro. Ya está energizado. Hay que tener cuidado al momento de estarlo manipulando. Que nos puede dar una descarga. ¿Qué es lo que llevamos hasta aquí? Muy bien. Tomamos la energía, recuerda, de la fase. Que es el lado pequeño del toma corriente. Y el neutro de que es el lado de la patita más grande. Subimos por la canaleta. Llegamos al control. Separamos en dos el únicamente cable de fase. Y lo conectamos en uno en los cada cable rojo. Volvemos a subir ya los dos cables. Fase y neutro y energizados. Por toda la pared. Llegamos a lo que es el techo. Y vienen todavía aquí los dos cables juntos. Este es un cable duplex. Lo que significa que vienen pegados los dos cables con su aislamiento. Aquí tenemos el ancla. Que le incluye la misma caja del ventilador. Y aproximadamente va a ir aquí. Procedimos a fijarla. Continuamos. Ya. Ya pusimos lo que son los taquetes. Lo marcamos primero en cada orificio con una pluma. Para que nos queden las dimensiones. Ya los pusimos. Vamos a proceder a fijarlo. Vamos a proceder a hacer lo que viene siendo la fijación. Ya pusimos lo que es el ancla o el gancho. Y ahorita tenemos este pedacito de plástico. Que es el que nos va a evitar que tenga sonido y evitar la vibración. Tenemos que tener una chaveta para evitar que se salga. Y esto que vemos aquí como una abrazadera. Es exactamente eso. Va a abrazar lo que es el tubo. Por dentro del tubo pasamos el cableado. Y lo sacamos por la rendijita que está aquí. Vamos a proceder a pasar lo que es este tornillo por aquí. Y por el otro lado vamos a ponerle primero la arandela plana. Luego la arandela de presión. Y la tuerca. Y al final trae un orificio. Pasamos la chaveta para evitar que se afloje y evitar accidentes. Vamos a hacerla. Muy bien amigos. Ya presionamos lo que fue esta cabeza de tornillo con las tuerquitas. Nos falta poner la chaveta en la perforación que no sé si se alcance a apreciar aquí. Para evitar que nuestro ventilado vaya a caer o se suelte. Vemos como queda. Es nada más pura sujeción. Aquí está. Es por gravedad. Vamos a proceder. Muy bien. Ya continuamos con la instalación. Sacamos de la perforación que les comentaba que era un poquito diferente. El cableado. Y pusimos el positivo o el rojo en la fase. Y el otro en el neutro. Como lo vemos aquí. Ya no sería cuestión nada más de este taponcito. Lo aflojamos y lo recorremos para que nos tape esto de aquí. Vamos a proceder y continuaremos poniendo lo que son las aspas. Muy bien. Aquí tenemos el control o el selector de velocidades. Pasamos el cableado oculto. Y terminó de poner las aspas y tenemos funcionando nuestro ventilador. Ahí lo tenemos en la velocidad 5. Vamos a reducirle un poquito la velocidad ya que está bastante intensa para nuestro local. Ahí sería el 4. Ahí el 3. Tenemos el 2. El 1. Escuchamos que la velocidad va descendiendo hasta el 0. Muy bien amigos. Esperemos y ustedes puedan instalar los ventiladores en esta época de calor en su casa. Aquí está una prueba más. Sabemos de que no es todo como alguna persona podrá hacer mejor. Tratamos de hacerlo con las herramientas que tenemos a la mano. Los conocimientos que tenemos a la mano. Y los instructivos que tenemos. Esperamos a ver su agrado. Dale me gusta a nuestra página. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y dejarnos un comentario. Saludos.